Bien, amigos, aquí tenemos a este fray que se llama Fray Calderón, hombre religioso, laico, nacido en Bolíbulos de la habitación Sevilla, España. ¿Qué les parece, mis amigos? Aquí está este, aquí está la juera del atrio. Y ahora también está otro, otro fraile, Fray Antonio de Cuellas, religioso sacerdote, nació en Cuellas, provincia de Segovia, España. Morrió en Ameca, Jalisco, el 15 de agosto del 1541, creo. Aquí está su monumento, ¿qué les parece? Y también aquí tenemos otro, otro fray, se llama Fray Juan Francisco, religioso donado, nació en Tlaxcala, México. Murió en Cacatlatlán, Nayarit, el 15 de enero de 1530. Bien, amigos, amigos, aquí están sus monumentos y de ellos. Por último, tenemos a otro fray, que aquí lo tenemos. Se llama Fray Francisco Lorenzo, religioso sacerdote, nacido en Granada, España. Murió en Cacatlatlán, Nayarit, el 15 de enero de 1560. Bien, amigos, como pueden ver, aquí están, en este lugar, todos estos frailes que murieron. Aquí murieron, pues, o no sé, pero aquí están sus monumentos. Aquí están en el atrio, aquí de Hexatlán, Jalisco. Para que ustedes, si vengan a conocer Hexatlán, los vean. Bien, amigos, espero que les haya gustado este video, aquí de, aquí en el templo, aquí de Hexatlán, Jalisco, en el atrio. Aquí están estos monumentos. Espero les guste, amigos.